Estamos en una etapa que termina. Nosotros tenemos dos tareas, ser responsables en el equilibrio en la etapa que termina, pero ser protagonistas y generosos para la etapa que viene. Y me parece que tal vez lo más importante es el mensaje que hoy estamos dando. Nosotros juntarnos acá con nuestras familias, ir a las peñas, ir al desentierro, comer un asado, peronistas, radicales, independientes, gente que no viene del mismo sector político comer un asado y compartir, y charlar y pensar juntos, es el mensaje más importante que podemos dar. Porque lo que le estamos diciendo a la gente es, frente a los que sueñan con la idea de la confrontación y la división como método de convivencia en la Argentina, nosotros vamos a poner la otra mejilla para construir una Argentina en la que la tolerancia, el diálogo, el respeto, y sobre todas las cosas, el trabajo en común, el arremangarnos por la Argentina, sea, digamos, parte de nuestro ADN para el futuro. No queremos seguir discutiendo el pasado y el presente. Los que están acá aspiran a gobernar sus provincias, los que están acá aspiran a ser protagonistas y constructores del futuro. Y lo que tenemos que hacer es eso, ponernos en la cabeza que ahora viene el tiempo de nuestra máxima tolerancia, del respeto por las instituciones, pero sobre todo en nuestra vocación por construir la Argentina que viene.